Subtitulado por Jnkoil No le voy a dar referimientos de pino Ahí con un resumen se desaconectados Uy, nooo, lo que dijo el parido, eh Hey, 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 respeto, respeto Tanto van a estar arriba La cagada del clan, la cagada van a estar arriba ¿Están jugando guardo o que están jugando paladinos? Guardo Guardo No, pero porque paladino está Roja, roja, psycho Estoy haciendo peliculitas con la red de un pedo Roja, roja Usted, marica, tiene culo de pique ¿Va a jugarme el mío? Uy, se manda, le pegó a todos los fieles, la primera vez La segunda no No, vamos a quedar campañas No, vamos a poner paladino No, vamos a poner cal Entonces, es convencido que estamos en copierre Sí Roja, 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 puente, puta Roja, 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 puente, puta Roja, roja Uy, uy, uy ay se muerde uy no ¿dónde esta? segundo meito y carpa uy no me dejan a mi en esta caga velo 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 me levanto y queda uno ahí esta ahí esta ahí esta no? si si es ahi mira lo que hago siga ahi avisan si se van ah siga ahi uy maricola ya lo pillo ya lo quito no lo paso a cagar si 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 no le pegué a mi puta tira donde esta la loca no va a tocar a mi uy uy la robo no la robo 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 el傷 elde se tiró medio 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 Nah Hacky Ay, ¿estás hackeando? ¿Rona? No, Blanca, Blanca Uy, 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 paso Blanca No, mi mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya la hace que se gana Pero tienen que matarlos rápido porque no los van a chequear Ah, no, pues ganen, ganen esta y que ya son menos pizza Blanca 10, Blanca 10, Blanca Puta Uy, se conectó este marimar, ve Ay, marica Bueno, yo creo que en forma de cerrar me ha sacado y me ha sacado a mi, we Uy, marica, lo que leí Lo que leí de a mi, we Uy, ya Puto, es horrible, we Unos pegan de nichos El de ahora, we Y el de ahí, same El de ahora es El de ahora es De cerca a cerca En medida de falta no han castado en la otra We We Sobra de nuevo arriba Vamos, ya Vamos Para atrás, voy a ver Ahí el de arriba, yo me entiendo en grúa Y el otro está en grúa Y dos El otro es en grúa ¡Mitará ¡Mitará Y los ¡Mitará! ¡Nos ¡Mitará! Bravo, 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 bravo Mi amor Vale, estaba asustado todavia Con lugar de empleo malo Yo estaba viendo bullita en el acuare arriba En la vida Y ya Y ya Y ya